Nicaragua preocupa el alto índice de violencia y asesinatos que están sufriendo las mujeres. Tras esa situación se está viviendo un estado de emergencia, afirma Marilea Reynosa, miembro de la sociedad civil. El nivel de asesinato de las mujeres ha sido atroz. Creo que nosotros hemos visto que la violencia hacia las mujeres ya es una epidemia en nuestra República. El actual gobierno con todo el abuso de poder ha venido desinstalando esas instancias públicas donde la mujer tenía el espacio para ir a exigir esa justicia que el Estado tiene que garantizarnos a nosotros, esa justicia. Por cada 100 mujeres, dos son asesinadas atrozmente. Y otra cosa que nosotros hemos venido viendo es que en Nicaragua realmente las mujeres estamos indefensas. No hay justicia para ellas. Nosotros exigimos y vamos a seguir exigiéndole al Estado que cumpla con esa política pública que existe para proteger la vida de nosotros las mujeres. Reynosa agrega que el sistema de justicia ha sido desinstalada. Porque nosotros contamos con la comisaría de la mujer que ya no existe, ni en los territorios, no la aplican, tampoco aplican la ley 779. Porque ahora nos mandan a mediar cuando nosotros pues tenemos un marco jurídico donde nos permite a nosotros exigir justicia, exigir porque tenemos ese marco jurídico. Nosotros estamos exigiéndole al Estado que cumpla esa política pública. Necesitamos más educación en la casa, necesitamos educación en las escuelas, necesitamos educación en las universidades para evitar ese nivel de violencia con que nosotros las mujeres vivimos actualmente. Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza 53 femicidios en lo que va de este año y desde el 2016 se registran 637 muertes violentas. Noticias 12, Darlen Tellez.